Música El mes de diciembre trae consigo la magia de la navidad y en Managua se vive de manera especial con la ornamentación navideña realizada por Enatrel La decoración que está lindísima, recuperando todas las tradiciones y un 10 de 10 Se mira aquello llamativo, bonito A mi hija le ha gustado todo, ha andado ahí tomándose fotos con las cositas bonitas y le llama la atención las luces y contenta de ella Muy alegre, está muy bonito todo, el árbol, los ositos, los regalos, la estrella, el trencito, los ángeles disfrutando todos los niños de todo lo que ha puesto Doña Chayo Murillo, el gobierno para que disfruten todas las personas de tercera edad, niños, jóvenes He tenido una experiencia en estos días bastante hermosa porque lo que me ha llevado es una sonrisa de los niños La institución ha puesto para tomarse la foto, el selfie, los aritos, el gorro para que se sientan en la armonía, que se sientan en la navidad y que si vienen a la Plaza de la Revolución se sienten en una paz y alegría Todo se olvida aquí ¿Quién causa tanta alegría? ¡A la gente que es una alegría! Diciembre también es una época de tradiciones y celebraciones religiosas y en Nicaragua una de las festividades más importantes es la Purísima en honor a la Inmaculada Concepción de María Ya las familias empiezan a visitar los diferentes altares que cada institución pública ha creado para recibir con devoción a los feligreses Bueno, venía a ver para ver cuál estaba más bonito y este me ha llamado más la atención del Ministerio de Energía y Minas Está muy bonito, pues venimos a visitarlos todos los años y que se vengan a dar sus paseaditas porque están muy lindos, muy bonitos y después los de Navidad que vienen Ando con mi hija, mi nieta, un sobrino y unas amigas y generalmente todos los años venimos y es que es una belleza, pues la verdad poder apreciar los altares porque cada altar es una creatividad inmensa Cada institución le pone un esmero, cada altar Eso es hermosísimo, pues que el gobierno orienta también y se lleve a cabo toda esta tradición de colores Así se vive el espíritu de la unidad, solidaridad y fraternidad